¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos las últimas encuestas a tan solo 8 días de la realización de las elecciones generales en Bolivia. Estas encuestas fueron presentadas por la Fundación Jubileo. Veamos estas encuestas a continuación. Si el próximo domingo fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted general en Bolivia? Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con el 26.8%. Creemos de Luis Fernando Camacho, con el 13.9%. Chi Yun Chung, del Frente para la Victoria, con el 2.3%. Jorge Tuto Quiroga, con el 1.1%. María de la Cruz Vallada, del ADN, con el 0.4%. Feliciano Mamani, de Pambol, con el 0.3%. Los votos blancos llegan al 5.4%, los votos nulos al 6.3% y los votos indecisos al 9.9% general en Bolivia. Ahora veamos la votación urbana en Bolivia. En la votación urbana en Bolivia está encabezada por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con el 29.7%. Seguido del Movimiento al Socialismo, de Luis Arce Catacora, con el 28.6%. Luis Fernando Camacho, de Creemos, con el 15.7%. Chi Yun Chung, del Frente para la Victoria, con el 2.3%. Jorge Tuto Quiroga, con el 1.2%. ADN, de María de la Cruz Vallada, con el 0.4%. Feliciano Mamani, de Pambol, con el 0.3%. Los votos blancos llegan al 5.2%. Los votos nulos al 6.4%. Y los votos indecisos llegan a un 10.2% en el área urbana en general en Bolivia. Ahora entremos a la votación en el área rural en Bolivia. Encabezada por el Movimiento al Socialismo, de Luis Arce Catacora, con un 51.9%. Seguido por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con un 16.4%. Seguido de Creemos, con un 7.7% de Luis Fernando Camacho. Chi Yun Chung, del Frente para la Victoria, con el 2.3%. Libre 21, de Jorge Tuto Quiroga, 0.5%. Feliciano Mamani, de Pambol, 0.4%. María de la Cruz Vallada, del ADN, 0.4%. Los votos blancos llegan al 5.9%. Los votos nulos al 5.7%. Y los votos indecisos al 8.6%. Continuamos con la votación en La Paz. Encabezada por el Movimiento al Socialismo, con el 47.5%. Seguido de Comunidad Ciudadana, con el 27.9%. Seguido del Frente para la Victoria, con el 2.1%. Creemos, con el 2.0%. Libre 21, de Jorge Tuto Quiroga, 0.9%. Pambol, de Feliciano Mamani, 0.3%. ADN, de María Vallada, 0.2%. Los votos blancos, 4.0%. Los votos nulos, 5.5%. Y los votos indecisos, 9.5%. Continuamos con Cochabamba, encabezado por el Movimiento al Socialismo, con el 45.6%. Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con el 29.8%. Creemos, con el 3.2% de Luis Fernando Camacho. Frente para la Victoria, de Chi Yun Chung, 2.2%. Libre 21, de Jorge Tuto Quiroga, 1.4%. María de la Cruz Bahía, del ADN, 0.6%. Feliciano Mamani, de Pambol, 0.4%. Los votos blancos, 4.2%. Los votos nulos, 5.8%. Y los indecisos, 6.8%. La votación en Cochabamba. Continuamos con la votación en Santa Cruz, encabezado por Luis Fernando Camacho, de Creemos, con el 38.8%. Seguido de Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo, con el 16.6%. Seguido de Comunidad Ciudadana, con el 16.5%. Seguido del Frente para la Victoria, con el 1.9%. Libre 21, con el 0.9%. ADN, de María de la Cruz Bahía, 0.3%. Pambol, 0.2%. Votos blancos, 6.2%. Votos nulos, 6.6%. Y votos indecisos, 12.0%. Continuamos con Chucky Saka, encabezado por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con el 41.6%. Seguido del Movimiento al Socialismo, de Luis Arce Catacora, con el 23%. Seguido de Creemos, de Luis Fernando Camacho, del 5.5%. Frente para la Victoria, de Chi Yun Chung, 2.3%. Libre 21, 0.9%. ADN, 0%. Y Pambol, 0%. Los votos blancos, 6.4%. Los votos nulos, 4.7%. Y los indecisos, 15.6%. Esa es la votación, en Chucky Saka. Continuamos con la votación, en Tarija, encabezada por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con el 40.8%. Seguido del Movimiento al Socialismo, de Luis Arce Catacora, con el 23.5%. Creemos, con el 10.1%. Chi Yun Chung, de Frente para la Victoria, con el 2.5%. Libre 21, de Jorge Tuto Quiroga, con el 0.9%. ADN, de María Valla, 0.4%. Pambol, 0%. Los votos blancos, 7.2%. Los votos nulos, 6.7%. Y los votos indecisos, en Tarija, 8%. Continuamos con la votación, en Oruro. Pambol, encabezada por el Movimiento al Socialismo, con el 37.3%. Seguido de Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, con el 30.3%. Creemos, de Luis Fernando Camacho, 3.6%. Chi Yun Chung, del Frente para la Victoria, 3.2%. Libre 21, de Jorge Tuto Quiroga, 2%. Feliciano Mamani, de Pambol, 1.4%. María de la Cruz Valla, 0.4%. Los votos blancos, llegan al 6.8% en Oruro. Los votos nulos, 8%. Los votos indecisos, 7% en Oruro. Continuamos con la votación, en el departamento de Potosí. Encabezado por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con el 32.4%. Seguido del Movimiento al Socialismo, con una muy corta diferencia, del 32%. Seguido de Creemos, de Luis Fernando Camacho, con el 7.1%. Frente para la Victoria, 2.6%. ADN, 0.8%. Pambol, 0.6%. Libre 21, 0.6%. Los votos blancos, en Potosí, llegan al 7%. Los votos nulos, en Potosí, llegan al 8.6%. Y los votos indecisos, para el departamento de Potosí, llegan al 8.2%. Continuamos con el departamento de Pando. Y en Pando, está encabezado por Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo, con el 25.1%. Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, 18.2%. Luis Fernando Camacho, de Creemos, 14.2%. Chi Yun Chung, del Frente para la Victoria, 2.6%. Feliciano Mamani, de Pambol, 0.7%. María de la Cruz Vaya, 0.7%. Jorge Tuto Quiroga, 0.4%. Los votos blancos, en el departamento de Pando, llegan al 6.3%. Los votos nulos, llegan al 8.1%. Y los votos indecisos, tienen un gran margen aún, con el 23.9% en Pando. Continuamos con los resultados de la votación, en el departamento del Beni, encabezado por Comunidad Ciudadana, con el 25.3%. Seguido del Movimiento al Socialismo, con el 23.9%. Y seguido de Creemos, con el 19.8%. Chi Yun Chung, del Frente para la Victoria, 3.8%. Jorge Tuto Quiroga, de Libre 21, 2.3%. ADN, 0.5%. Pambol, 0.2%. Los votos blancos, en Beni, 6.3%. Los votos nulos, 6.8%. Y los votos indecisos, llegan al 11%. En el departamento del Beni. Continuamos, ¿cuál sería la diferencia? Sin contar los votos nulos, blancos y los indecisos. Este sería el resultado. Luis Arce Catacora, con el 42.9%. Comunidad Ciudadana, 34.2%. Luis Fernando Camacho, 17.8%. Chi Yun Chung, 2.9%. Jorge Tuto Quiroga, 1.4%. María de la Cruz Vaya, 0.5%. Y Feliciano Mamani, 0.4%. La proyección de votos válidos, que no incluyen los blancos, los nulos ni los indecisos. Esa sería la proyección en Bolivia. Luis Arce Catacora, estaría encabezando las encuestas y el margen para ganar en primera vuelta sería muy pequeño. El candidato del movimiento al socialismo ganaría en Pando, en La Paz, en Cochabamba y en Oruro. Mientras que Carlos Mesa, en Beni, en Potosí, en Chuquisaca y Tarija. Y el candidato de Creemos, solo en un departamento, en el departamento de Santa Cruz. Esta es la segunda encuesta presentada por la Fundación Jubileo, a tan solo 8 días de la realización de las elecciones generales en Bolivia. Lo que realmente llama la atención es el alto porcentaje de los indecisos. Si estas encuestas fueran reales, al movimiento al socialismo le falta un margen muy pequeño para ganar en primera vuelta las elecciones generales en Bolivia. Al respecto de esta nueva encuesta que presenta la Fundación Jubileo, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Cuánto creen que se acerca a la realidad estas nuevas encuestas, tanto en el área urbana, en el área rural y también lo que se ha desarrollado de los diferentes departamentos? ¿Ustedes creen que estos serán los resultados de las elecciones generales de este próximo 18 de octubre a tan solo 8 días de estas elecciones tan importantes en Bolivia, después de un año de un gobierno en transición, después de la crisis económica por la que está atravesando Bolivia? ¿Será que este próximo 18 de octubre ya tenemos un presidente? ¿Cuál es su percepción después de ver estas encuestas nacionales presentadas por la Fundación Jubileo? No olviden dejarnos sus percepciones.